Escuchas, Fiesta de Verano Vol. 3, con DJ Jefferson Yé, DJ Alberto. Rompiendo barreras, rompiendo barreras, DJ Jefferson, la potencia musical. Rompiendo barreras, de las manos se han causado. Siguen en el tecido, mami. Que pa' la luna es que nos ame. Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado. Oh, 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 oh. Bailando nos desquitamos. Yeah, yeah. De bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado. Me lo hicieron a ti. Me lo hicieron a mí. Me pensaron que de amor nos íbamos a morir. Voy a sacarme el sufrimiento del pecho. Hay que beber a nombre del despecho. Ma, ya no vuelvo. Oh, oh. Hasta si me la regalas la devuelvo. Ma. Y esta noche me resuelvo y te resuelvo. La venganza es de los dos. Man, arriba hacia el pasado le dijiste. Adiós. Lo que, lo que. Lo que se fue. No hace falta, falta. No se toma. Lo que, lo que. Lo que se fue. No hace falta, falta. Ma, por eso. Siguen en el tecido, mami. Pa' la rumba que nos ame. De ver, no nos olvidamos. De verdad, amor te han causado. Sígueme y te sigo, mami. Que pa' la rumba que nos ame. Estoy bailando. No te quitamos. Del mal de amor que nos han causado. Oh, oh, oh. Bailando. No te quitamos. No te quitamos. No te quitamos. No te quitamos. Pa' casa, ven, ven. Tengo la medicina. Pa' ponerte bien, bien. Loquísima, durísima. En verdad que está luchísima. Tu mirada asesina. Dices que soy tu víctima. Baby, hágame lo que sé. No perdimos en el camino de placer. Sígueme y te sigo, mami. Sígueme y te sigo, mami. Pa' la rumba que nos ame. No te quitamos. No te quitamos. No te quitamos. Del mal de amor que nos han causado. Oh, oh. Bailando. No te quitamos. Hey, hey, hey. Del mal de amor que nos han causado. Oh, oh. Bebiendo no solo ya, vamos. Hey, hey, hey. Del mal de amor que nos han causado. Lo que, lo que. Lo que después. Falta, falta. It's your love. Lope, Lope, Lope se fue. No se falta, falta, lo pez. ¡Sigue-me y te sigo! Sígueme, que sígueme, que sígueme. Sígueme, te sigo. Sígueme, te sigo. No te diga language, te guión. Súpa. Lee Jedi, a mí que hay. Yami Music. Tú me queda y te da lo que fuma, marihuana. La potencia musical Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se la explicaría A mí que hablamos me dice que quiere verme Toca por conocerme solo piensa en ese día Mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría La madre madurada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Yo seguro que se le explicaría Lo que le gustó pa' ir a mi llama Cuando me habla a través de la cama Con el voz de deseo Está haciendo su fantasía Y la culpa es la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa de papo Y eso es una fantasía De cómo le prefería Con pregos y sequía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano cuando trae su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Yo seguro que se le explicaría Y sentí mal de plan B Plan B, plan B Sex Lo fan sex Nanananana En la pista Fino como el gay Con el dúo de sex Plan B Vina Record Vina Record FX Maldi Plan B, plan B Plan B Plex Pandora Plex Plan B Plan B ¡Suscríbete al canal! 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 Que me enamoraría, no tenés que en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, the business man, que la callé a nadie Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty, boom, nene, que la callé a nadie Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Escuches a La Potencia 1, 2, 3, let's go Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco Como un loco tomándome Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es que en tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomándome Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo mejor a ti y este es mi amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh, oh, oh Yo sé que el día parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Si cuando despiertas en su cama Piensas en mí Y es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Dime si cuando despiertas en su cama Dime si cuando despiertas en su cama Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si él te hace el amor Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Te voy a hacer unas cuantas preguntas No quiero que me seas sincera Que te hace tiempo de ti yo ando en busca Y esta espera me desespera Aquí estoy esperando que me llames Para que me pelees y reclames Y gracias a mí otro domina Te mueres, tú quieres quitarte el nombre encima Te acuestas conmigo, pero no lo quieres No miras a él, pero es a mí el que prefieres Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Yo sé que me sigues pensando Y ya que te sigo esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Te sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando A mí no estoy jugando Baby tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que me duele sin alas, que ingales y exhalas Baby tú lo sabes Que soy el hombre que hace Que me duele sin alas, que ingales y exhalas Yo sé que no lo amas como dices Pintiendo ser felices Pintiendo ser felices Y solamente piensas en mí Baby soy tu hombre No me corresponde Eres mía y lo sabes Tu mirada no lo esconde No sé si fue su piel tan sensual O su forma de besar Que no puedo arrancarte de mí No sé si fue tu cuerpo o tu cara Tus ojos, tu mirada Te miro y me quiero ver en ti Dime si cuando Despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Oh, 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 oh Hoy voy a beber y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré después Para ser de mi amor Es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Y te quiero comer Ah, ah, ah Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para ser de mi amor Es que no sé Por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Y te quiero comer Ah, ah, ah Porque bien, mami Me tiro pa' la disco esta noche Pa' tomar, pa' salatín Y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos Pa' llevarme a la nena Que me corte pa' la oscuridad Voy camino a la salida Y me preguntan ¿Dónde vas? Yo le pido Si, mamita Si no, pásame La noche está por otra persona Que me salga en la cabeza Cuando tú me llenas Quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo sumas en la tal amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mujer Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo sumas en la tal amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para ser de mí a mujeres Que no sé por qué Cuando todo me pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Oye, loco Un trago, dos tragos, tres tragos Y te estoy llamando, eh Cuatro tragos, cinco tragos A la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando, eh A mí me excita cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo para Roberto en este sentimiento Ven que yo te deseo Para que ve Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo sumas en la tal amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mujer Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo sumas en la tal amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Mujer Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amor Y que no sé Por qué Cuando tomo bien Escuches a la potencia musical Hora Para hacerte mi amor Y que no sé Por qué No sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.